¡Ahhh, Dios mío! ¡Hello! ¡Hacía mucho tiempo a una nueva review! Y sé que me estáis viendo, pero raro Sé que me estáis viendo raro Pero Vito, ¿qué skin es esta? Pues esta es mi skin de Aldeano Tesla Aldeano Tesla, maldita música del Minecraft Tío, ajuste... ¡No! Ajuste de sonido, ¿dónde está el ajuste de sonido? Aquí, música, ¡fuera! Así, mucho mejor Y bueno, estaréis preguntando Vito, ¿qué mod nos vas a traer hoy? ¿Qué tal? Pues yo diré que sois un poco tontos Pues porque lo pone aquí abajo en el título ¡Ja! Bueno, yo os traigo la review de la Tardis Me estáis viendo un poco... ¡Lag! No sé por qué ha sido empezar a grabar Y me va... ¡Lag! Aquí hay una sombra ¿Qué leches habrá por aquí? ¡Oh! Había una sombra Bueno, vamos a empezar Bueno, como os decía Tenemos aquí el mod de la Tardis Que para empezar necesitamos este maldito objeto Que se llama... Contron Crystal Contron Que se consigue pues en mazmorras O donde lo tiene que fabricar alguien que tenga un laboratorio Y es decir, una Tardis Así que lo primero es encontrar este maldito cristalito Así que venga, a buscar la mazmorra para conseguirlo ¡Bien! Lo siguiente es hacernos la llave La llave Tardis Key Que ya veréis cómo se hace Pues con el cristalito ese que os acabo de comentar Y hierro en forma de L Cuando tengamos la llave simplemente tenemos que darle botón derecho ¡Oh! ¡Dios mío! Es súper, 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 súper guapo tío O sea, esto... O sea, solamente por este efecto Merece la pena instalar el mod Es que mire, aparte que está guapísimo Y bueno, ¿para qué nos vale esto? Aparte de que es sencillo O sea, que no esté sencillo Bueno, lo único es tener un poco de suerte con el cristal este Entonces, aquí ya podríamos entrar a nuestra Tardis Y... ¡Bum! Ahí está ¡Madre mía! La Tardis, chicos ¡Madre mía! La Tardis Bueno, esta es la parte interior de la Tardis Y aquí tenemos pues Palanquitas Algunas se pueden mover Estas se pueden mover ahí, tiquititit Aquí los botones ¡Pim, pim, 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 pim ¡Pim, pim! ¡Vamos para allá! Energia! ¡Mil de mil! ¡Vamos, ahí los botones! ámosla Pó, pip, pip, pip... Palanquita, esto que hace? Otro botón Ak, venga, más palanca Movemos aquí Total, esto va al descontrol Pi, 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 pi... ¿Ven? Esto no dice dónde está spawneada la TARDIS Activate Delección, protocolo No, 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 protocolo de borrado No, aquí está, la TARDIS se materializa En la dimensión overworld En las coordenadas 88, 101 Menos 418 Es donde estoy, ¿no? Aquí, donde está El mapeado Ahora entramos a la TARDIS Otro de los objetos importantes es el laboratorio Recordad que os dije Que esta piedra se consigue en mazmorras O con alguien, con la TARDIS, con un laboratorio Pues el laboratorio se hace De esta manera, ya veis ahí 6 de hierro, 1 de oro Un poquito de redstone, cristal Y tenemos aquí, el modelo está Bastante chulo No sé si, aquí vale, como no estamos En la TARDIS, no, no se ilumina Pues, no lo tengo aquí Vale, los objetos que de momento Vaya por Dios Siempre igual, hombre A ver, toggle foul Adiós, maldita lluvia I am the doctor The doctor Tesla Ok, vale Los objetos que necesitaríamos es diamante y enderpearl Los pondríamos en la tolva Porque esto no tiene interfaz Lo pondríamos en la tolva Esto empezará a girar Las cositas estas de la esquina Y nos darían el cristal Este Pero esto, bueno, ahora lo veremos Dentro de la TARDIS Y también, si ponemos hierro Nos dará un hierro especial Y si ponemos oro Nos dará un oro especial Pero bueno, dicho esto Nos vamos dentro de la TARDIS Que el resto se hace desde ahí dentro Así que vamos allí Y bueno, lo primero que necesitaríamos Pues será nuestro destornillador sónico ¿No? ¿Qué pensáis? Pues sí, ¿no? Hace falta Pues está aquí Esta cosa que sobresale Es el destornillador sónico Damos botón derecho Oh yeah Tenemos un destornillador sónico Motherfucker Motherfucker A ver cómo me veo con él Oh 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 Tengo que tener cuidado Porque como estoy en creativo Oh 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 yeah Oh yeah Vale Vale Me voy a poner un movimiento en survival Game mode survival Ahí tenemos Para pues evitar romper nada Bueno Eh Luego vamos a decir Bueno Tenemos aquí una TARDIS Que es un sitio enorme Ya veis Pero podemos hacerlo mucho más enorme Primero Ves ahí que hay otro nivel Y dices Dios mío Vito Y si me caigo ¿Cómo coño subo? Pues mira Tenemos este panel Que se llama CHIF Oh 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 Y se llama espacio Oh 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 Recordad que estoy en survival ¿Eh? Esto Mola Mucho tío Esto la verdad que no sé qué es Esto cristal Yo esto no sé si está Aquí Era con la Vale Tenemos aquí el cristal Que lo he encontrado ya Después del fallo ese que me Pero no tiene crasteo O sea que no lo podremos hacer Es Bueno Podríamos tenerlo Pues Slap Tenemos Slap de cristal Uy Ah escudo de fuerza tío Le he dado así por Por darle Escudo de fuerza Solid force Escudo de fuerza O sea se hace con cualquier cristal Y un Crossbow en high Vale De estos Escudo de fuerza Macho Esto yo quiero Esto yo quiero verlo A ver Vale Ya está ahí Es un bloque Es un bloque Duro Indestructible Parece ser Pero bueno Con nuestro Destornillador sónico Supongo que podré A ver No tampoco O sea hay que tener cuidado Tenemos cristales de fuerza Pero es un cristal invisible Así que Cuidadito Y parece ser que es indestructible Bueno Como habéis visto Mis destornilladores sónicos Cambian de color Tiki 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 Vale Azul es el modo reconfigurar Esto no hace prácticamente nada El amarillo es Ya vemosle No sé como se llama En verdad Pero ya vemosle Es el modo Modo constructor ¿No? Modo arquitecto Y el rojo es el modo Destructor Entonces ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo Como veis Estas puertas Están Estas puertas Están cerradas Y no podemos acceder ¿No? Pues venimos aquí Y es que estas puertas En realidad No existe nada Al otro lado No existe absolutamente nada Somos nosotros Los que le tenemos que decir ¿Qué es lo que tiene que haber Al otro lado? Entonces Vamos a poner Ponemos el destornillador En este agujero Y decimos ¿Qué es lo que quiero? Pues tenemos Corredor Habitaciones Pasillo Creo que significa eso Y pasillos De juntas ¿No? De que se juntan Pues vamos a decir Que yo quiero un corredor Normal Medio Tiny Pequeño Lo tenemos aquí Pum ¿No? Lo ponemos Shift Y botón derecho Y se nos pone amarillo ¿No? Y veis que aparece ahí Schematic Corridor Time ¿No? Pues aquí se va a hacer Un corredor Time Damos botón derecho Este es el corredor Time Otro corredor Corredor Time Ahí está Vamos a cambiar un poco No pensé que fuese Tan pequeñito Lo ponemos en el agujero Vamos a ver Pink Short Vamos a poner aquí Corredor Normal Vamos aquí Corredor Normal Botón derecho Boom Ahí lo tenemos ¿No? Entonces podemos hacer O sea Tenemos una habitación Infinita O sea Una casa infinita Aquí Y sí que me necesitaría La pena vivir Entonces lo que quiero ver Es esto Cómo va Energía Mil de mil Habitaciones 3 de 30 ¿Veis? Velocidad 760 3 de 30 Energía Tanto Y level Celo Eso no se lo va Pero bueno Podemos hacer hasta 30 habitaciones O sea que está Bastante bien Ten en cuenta que yo me he hecho Tres pasillos pequeños Pero bueno Hay habitaciones grandes Que ahora mismo Lo vamos a hacer Pero bueno Lo vamos a hacer Explicando Digamos que No me interese Por ejemplo Estes dos pasillos pequeños Son una chorrada ¿No? Pues podríamos Botón derecho Boom ¿Veis? Ha pasado ahí algo He eliminado el El code error teeny Pues le damos aquí Boom He eliminado el corredor No, eso El corredor pequeño Y ahora eliminamos este Y me quedo ahí encerrado Vale No ha pasado Vale Ahora vamos a poner aquí Metemos el destornillador Y vamos a ir Una habitación Una habitación Big chamber Ahora lo tenemos Vamos a ponerlo en amarillo Lo ponemos aquí Boom Oh yeah Motherfucker Oh yeah Oh fucking yeah Entonces claro Aquí también podemos construir Aquí también podemos construir Pero claro Vamos a Digo ¿Cómo vamos a hacer ahí arriba? Pues tenemos aquí El Solid gravity ¿No? Este o este Este no tiene que gastar Este sí Este es el que podemos Poner Que veis Como se hace con hierro Hierro especial Y oro especial Yo le llamo así Vamos a poner uno aquí Para que lo veáis Y vamos a ponerlo aquí mejor Por si quiero borrar Podríamos encima Y Espacio ¿Veis? Y vamos subiendo Hasta que topemos ¿No? Ahí está Entonces supongo que aquí Habría que poder leer Eh Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no vamos a hacer la prueba? Vamos a coger unos bloques De estos Que solamente son del juego A ver Ping, ping Mierda Bájame Bájame Creo que doy el espacio Y subo Hasta que toco Entonces Mi teoría es No puedo Poner más Ah, pues estoy cayendo A ver Me vas tú a mí A vacilar, hombre Vale Hasta ahí Perfecto A ver Tengo Un escudo de fuerza Perfecto Vamos a ver Ahora vamos a poner Un escudo aquí Vale, por Dios Quiero hacerlo en survival Para que veáis Que claro Completado tenemos Una ahí Una ahí Una ahí Aquí Aquí Entonces ¿Puedo eliminar esto Con esto? No Vamos a ponernos en creativo Porque no Game Mode Creativo Vamos a quitar estos A ver Tenemos que haber puesto Arena O algo de eso Entonces hemos puesto ahí El escudo invisible A ver A ver Si Game Mode Survival Subimos Vale Estoy en el invisible ya ¿Lo veis? Que está aquí Ahora lo tenemos que poner aquí Se escapa abajo ¿Veis? Bah, no está mal No está mal No está mal Para eso es lo que se utiliza Bueno Sabiendo cómo se hace eso Muchos os estaréis preguntando Vale Pero cómo se hacen Los botones esos ¿No? Pues bueno Vamos a ir aquí Yo os había enseñado Cómo se hacía El laboratorio Pero la cuestión es Necesitamos el laboratorio Un cofre Y Tolvas Aquí Entonces tenemos que poner El cofre El Laboratorio Y Una tolva Vale Muy bien Ahora pues Necesitaríamos Por ejemplo Esto Esto como se hacía Dejadme ver Vale Con oro Y hierro especial ¿No? Pues cogemos Hierro Por aquí Me he pasado Hierro Por aquí Oro Oreno Oro Así Perfecto Wow Que de rojo se ha puesto Eso por la oscuridad Me asustó un poquito A ver Ponemos aquí Ponemos Un stack de hierro ¿Veis? Empieza a consumir Y esto Debería empezar a girar Pero no gira Pero no gira Porque necesita Batería Necesita Batería Que se consigue Con estas ¿No? Con la de R Pero claro Tiene lo suyo Porque claro Estas baterías Se pueden hacer Vale Muy bien Que lo voy a poner aquí Para que vaya Funcionando Eso que no lo creáis Es una batería O eso tengo yo entendido Es que creo Que tiene un problema Cuando le meto Stacks A ver Voy a poner Creativo En el modo Creativo Fuera Creo que tengo que ponerlo Si o si De uno en uno O sea Así Pum Y Es que a veces no funciona La cuestión es que Creo Creo No tengo muy bien entendido Que tengo que ponerlo En estos círculos ¿Por qué? Porque por aquí Es donde se pasan Los cables De la TARDIS Por ejemplo Si lo doy con el destoñador Sónico aquí Veréis como Desmonto la tapa Y ahí se ven los cables ¿No? Pues Pondríamos aquí El este Para que se alimente Pondríamos el cofre Aquí Y El hopper ahí A ver si ahora Vamos a poner Uno Lo chupa Y No No funciona Le encanta dejarme mal Es que sigo sin saber Muy bien como va esto Destorneador sónico Lo enciendo y lo apago Pero no Acabo de que De que funcione ¡Eh! Ahí está funcionando Ahí está funcionando Por la batería Ahí está funcionando ¿Veis como gira? Pero no consigo que funcione El normal ¿Veis? O sea No consigo que le llegue Energía No creo No creo Que vaya con resto No creo que vayan con resto Me descojonaría vivo Del sistema ¿Sabes? A ver No va Tampoco puedo No, no Esto no No está funcionando No sé Cómo funciona Pero bueno Veis Este ya ha dejado De moverse Y nos ha dado Un Cronostel Ingot Pero bueno Yo he visto Esto Moverse solo Moverse solo No sé si es que Tendré que No sé muy bien Cómo funciona El tema De la energía No sé que puedo Abrir esto Y tengo ahí Esos tinglados ¿No? Y también hay por aquí Con la Una gestión creativa Acabemos de survival Vale Por aquí Hay cables Por aquí Hay cables Que todavía no lo tengo Muy claro del todo Pero aquí pone Este no tiene clasteo Este no O sea que este Nos pasamos de esto Veis Aquí pone Cable Interface Interface Transmat No entiendo eso Este no tiene clasteo Este aquí Conductor de energía Vale Item DAC Fluido DAC Changluader Canister Y esencial ¿No? Pues yo creo que este Este tendría que ser El cable Pues que lo más que consigo es Ponerme aquí Porque este no Aquí No puedo conectar el cable a este Puedo conseguir esto ¿Veis? Ponerlo así Y esto es lo más que se me ocurre Tío Pero es que esto ¿Veis? No va No va No consigo Que vaya En cambio Con batería Si que va Con esta cosa Pero no No entiendo como va Yo he visto imágenes en la Wikipedia De esto Pero no No me funciona como ahí Porque ellos tienen unos cables Que sacan de aquí Hacia los Hacia los cofres Pero a mí Yo esos cables No los tengo Por aquí Y eso Pues bueno Esta es la review del mod Hay muchas cosas que no Que no entiendo muy bien Supongo que será cuestión de probarlas También el mod está en pruebas Y bueno Simplemente deciros de que es para la 1.7.10 Hace falta el mod de la TARDIS Y dos mods más Que son para que Para que fluyan Y bueno pues Coger Probarlo Y antes de acabar Yo quiero Esta secuencia autodestrucción Shift Botón derecho Vale Esto que Así No Así No Agachate Y de hecho En activarte Delección Protocolo Le he dado Y no Tendré que hacerlo Con Con El destoneador Sónico A ver En rojo Ahí No Como que no Como que no A ver ahora Ni idea Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Velocidad 8 de 8 Acaso me estoy desplazando Habitaciones 0 Ah He desmantelado todo Vale He roto todas las habitaciones Perfecto Perfecto Pues molaría Sé Que esto tiene Un sistema de navegación Pero todavía no han puesto nada En el foro O sea que no tengo ni idea De como Se desplaza esto Entonces Esto es Que hay un montón de cosas Mirad Mirad cuántos botoncitos Tío Y bueno Antes de despedirnos Vamos a mirar Esto de aquí abajo Que también Mola un puñado Que si pongo el destoneador Sónico aquí Aparecen colores Y esto es para Para ver quién tiene control Dentro de De la TARDIS Por si jugamos En multiplayer Energía Escudo Hay un montón de cosas Aquí que tienen que meter Y la de Dios Pero bueno Como casa Está bastante bien Y aparte Creo que es indestructible Nadie te puede entrar Así que para Multiplayer De estos Juegos masivos Ya sabéis Estos que están de moda Pues mola un montón Así que bueno Ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el siguiente mote Adiós Adiós